Hola, muy buenas. Estoy esperando que el ministro Montoro, el de Hacienda, ese que se ríe cuando da malas noticias, diga que las obras de teatro en España son de mala calidad. Lo digo para seguir en la línea, porque, en la suya, claro, porque según el anuario del año 2013 que ha presentado la SGAE, en referencia a las artes escénicas en España, desde que el IVA se ha subido al 21%, han descendido en más de 2.000 las representaciones que se hacen en toda España y el número de espectadores que van a los teatros y a las salas ha descendido también muchísimo. Y digo yo, si con el IVA al 21%, el IVA cultural este que ha subido un montón, ¿se recauda menos? ¿Por qué se empeñan en mantenerlo? Yo que no lo entiendo. ¿Será que yo no soy economista? No tengo ni idea. Pero vamos a ver, un ejemplo. Si el pescadero de mi barrio, donde yo compro en el mercado, pusiera de repente, decidiera poner la merluza por las nubes de precio y al poco tiempo viera que vendía menos o que prácticamente vendía muchísimo menos que antes, iba a tardar lo mismo que tarda en presignarse un cura loco, en volver a bajarla. Porque es que... Es más, estoy seguro que haría hasta una oferta. Estoy seguro que además diría, y si se lleva usted una pescadilla de pincho, además le regalo dos vícaros y un juego de alfileres para que saque usted el bicho. Pues a lo mejor lo que tiene que hacer el gobierno es eso. Porque es que si no, me parece a mí que a partir de ahora al teatro van a empezar a ir... Bueno, a partir de ahora no, pero va a llegar el momento en que al teatro solamente van a ir los protagonistas del cuarto milenio, es decir, los fantasmas. Y no me refiero a ningún vivo, aunque también alguno conozco yo que podría estar dentro de ese colectivo. Lo que tenía que hacer el gobierno era bajar el IVA cultural y además de eso, hacer como el pescadero de mi barrio. Una oferta. Con la entrada al teatro le regalamos un cubierto pinza, que está muy bien para utilizar en las acampadas, que es como vamos a tener que pasar las vacaciones los españoles, como esto sigue así. No nos va a dar para más. Bueno, vamos a hablar con un señor, porque no hay regla que no tenga su excepción, y vamos a hablar con un señor que va todos los días al teatro. Hola, muy buenas. ¿Esto es así, verdad? ¿Va usted todos los días al teatro? Podríamos decir que sí, que es así. Y mi hijo también viene conmigo. Bueno, todos los días no, vamos, ¿eh? Los lunes y los martes no, porque no hay función. Y mi hijo, es que verá, yo hablé con el dueño del teatro, que es don Emiliano, que es muy buena persona, una bellísima persona, y me lo ha metido en lo de las luces, como estudio electricista. Pero, no lo entiendo, o sea, pero usted va al teatro, ¿no va a ver la obra al teatro? Hombre, yo la veo el primer día, luego ya, como siempre, es la misma obra, hasta que cambian, pues ya me quedo en la taquilla, que realmente es mi puesto. Ah, vale, o sea que hemos hecho el ridículo una vez más, o sea que usted no... Bueno, vale, he comprendido. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya para decir adiós no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera lanzar un mensaje, no quiero que se lo tome como ultimátum a Anne Hathaway. Anne, Anne, no he reservado todavía la casa rural en Valverde de los Arroyos, Guadalajara. Te espero hasta el jueves, pero como no me mandes un SMS o un WhatsApp confirmándomelo, perdona, bonita, pero yo voy a reservar para mí solo. Lo siento, monina, esto es así. No quiero meterte a presión, pero es así. ¡Gracias!